Diez a uno, diez a uno, dijo diez a uno que acudiría a la quinta y perdí. Usted parece mi corredor. Le debo mi vida a esa bestia. Bueno, solo procure dormir bien. Sí. Mañana será un gran día. Le compramos traje nuevo, camisa nueva y corbata. Yo mismo la afeitaré en la mañana. Y lucirá respetable ante cincuenta millones de sus compatriotas americanos. Mañana. Mi vida, mi vida no valdrá un centavo después de mañana. Vamos, ya lo vi, lo he visto diecinueve veces. Tendrá una casa estupenda, Frankie. Por el resto de su vida nadie se la acercará y no irá a ninguna parte. Oh, qué bien. Fabuloso. Vaya trato que hice. Vivirá como un rey y será como un héroe. Estará mejor aquí que mucha gente del exterior. Vaya trato. Está vivo. Pentangeli está vivo. ¿Cómo lo atraparon? Rod. Él lo ingenió, Michael. Frankie fue a hacer un trato con los hermanos Rosato y ellos trataron de matarlo. Él pensó que lo traicionaste. Nuestros detectives dijeron que casi estaba muerto, muy asustado y gritando que tú lo habías traicionado. Ya lo tenían en la mira por apuestas, homicidio y mucho más. El FBI lo tiene controlado. Está en una base militar vigilado a toda hora. No hay forma de verlo. Estás expuesto a cinco cargos por perjurio. ¿Qué hay de Fredo? ¿Qué sabe él? Dice que no sabe nada y yo le creo. Rod. Bueno, él... planeó esto muy bien. Voy a hablar con Fredo. Rodolfo. ¿Qué? Tá. ¡Viva, pues! 5 cartoon. ¡Viva, pues! Perzmón. Predaje